Nada más viene la velvet, velvet da un p*** y ya se acabó, ¿eh? ¡Deme aquí! Nada más dejé que... Estoy esperando a que se me pare, ¿eh, guys? ¡No mames! ¡Me mató! ¡Hijo de ella! ¡Me mató el chiquito! Este está divertido, wey ¡No mames! ¡No puede escapar, wey! ¡La tiene bien larga! ¡Como el p*** de estrellita! A ver, ya agarramos el engranaje, ¿no, wey? No, pero tenemos un engranaje aquí No, 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 tengo miedo, wey, porque yo estoy bien bajo de vida, cabrón Sí, parece ser ¿No tienes una poti, wey? No Te dije que no me sentía muy bien, wey Te dije, wey, estoy casi muerto, wey Y tú... ¡Nah, no, no! ¡Vamos por el otro p*** de estrellita, wey! ¿Pero tenemos los dos? Ah, no, pues sí, wey, pero tú estás vivo, wey, no sé Estoy muerto ¡Ah, no he puesto nada! ¡MACHE TU MADRE! Bien, hijo ¡Y ya topo! ¡Ay, son topos! ¡Son topos! No es mi culpa que me pidan cada inicio de mes Documentos para demostrar que sí te cojé Pero mándales un video de ti, Adán, en un PC, wey Dices, estoy compilando, wey Ya, wey Te grabas en un ciclo, wey, de 40 minutos, wey Ahí, ya Tú de espaldas, se desprete de tu PC, wey ¿Qué estoy haciendo? Estoy compilando, wey Él la dan ligando Oye, ¿y tú qué haces? Yo compilo ¡Ah! Compilo código ¡Ah, wey! ¿Qué te gusta ver? Videos de compilación Piensa en compilar ¿Y qué haces cuando no compilas? Ve tres veces la trama, wey ¿Tú sabes cómo obtenerla? ¿Le has pegado un disparo a eso? Creo que algunas cosas se rompen Gracias, wey ¡Te has mamado, wey! Siempre Y aparte de estar más grande Tiene una cabezota ¿Cómo? Lo que está escuchando, Planeta No sé por ello, ahorita los beso Con el poder del amor ¿Dónde está el vato, wey? Yo te defiendo, yo te defiendo, ven ¡Pallé! ¡Ok, lo intento! Sí, intento, sí, intento ¡Sala,autres! ¡Busilino, tendré! ¡Todo la silla! ya nook in the bad tower y derribar que vean look in the cine qué tipo de demonios estás invocando vean yo creo que tenemos que juntarnos y hacer una orgía y que valga de eso chupa el cuello todo uno contra dos uno contra el rey y bueno y si sale bien después hacemos otra pero ya con mujeres policía dile que digan de quién escapas de quién escapó chicas de quién estoy escapando que son esos si es que ellos tienen un coche más grande no me gusta lamer pechos van a cambiar la luna por alguien que si le gusta el celda que pero no entiendo descubrieron el freno de fiscal de ebra que y la sangre que y las tripas que todos los recuerdos que he visto aquí no recuerdo ninguno que me sonia que tengo historias destacadas con todos ustedes que lo que es el el canal estado no no mames lo compré pero por qué compré a no seas mamón compré si queriendo la maldita skin de tari no mames mis pocos rp se fue de esa perra mamada chinga tu mano vétala no seas mamón pero se quedaría como que me dio atrás cuánto hay que donar para que jales unos dos mil quinientos bits dos mil quinientos de taca este huella me puso precio que se siente como tú cállate tú cállate y déjate déjate trabajar a tu mano tú sólo sirves para tener hijos lucy ah puedo te tengo tp o voy a invitar a la china a tener me voy a pasar toda tarde con un niño chiquito probando los jugos de la cuenta de la cuenta que a juegos todos los jugos de y bonillo yo es que te lo juro que lo escuché yo dije este vato ve este rato y se anda bien mal ya un tubo ya también el mk está aquí yo como soy pobre aviento hueso saludote ahí están las hombres a una persona güey que no quiere no mames estos vatos están de mongos güey es porque nos metimos en el barrio que no era así güey sabes lo que me dijo mi compañera güey mi compañía me de trabajo me dijo ayer eso no me dijo dale yunel dale como si no tienes desquita todo tu coraje contra el soules yo creo que el día que lo veo con las manos de arriba es como ven a mí esta doña está bien caderona güey no mames mira que chiquito grande bravo aquí me la voy a pasar bien a gusto y por la espalda me difaman por delante me la maman lucy 2023 las mujeres haciendo smr no mames mulies Se ha subido, se ha subido Que es malo Ya, ya, basta de esta pinche perro mama. Ok, vamos a hacer esto. No mames, no, salió mal. Ah, qué rico. Ah, sí, sí, sí. Ah, Dios. Vamos. Llevas 13, entre más, pasando. De verdad soy tan malo, güey. Tu compa el otaku por moda. ¡Toma! Que Sasuke se queda pendejante. El poder de los femos. Chokugeki no Soma. No, ¿cómo era? Rayun Goku. No, no, Rasengan. Le pongo a recargar mis armas, perdón. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Se está quemando todo. ¡No va a ver, güey! ¡Apágate! ¡Uf! ¡No! ¡No, no se quito, se apaga! ¡No, no se quito! ¡Oh! ¡No! ¡No, no se quito, se apaga! Me da asusto. Ahora, ¿confías en la aerodinámica? No. ¡No se quito, se apaga! Ok, pues bueno. Básicamente, hazte cuenta que vas arriba de un pinche avioncito de papel. ¡Claro! Pero si te mueves, mira, muévete a una ala de la ala izquierda. ¡Ah! Ahora, a la derecha. Ok, va. Ahora, enfrente y atrás. El chiste es que no te extrañes y que trates de llegar al templo del tiempo. ¡Ay, güey! ¡Sí, va a matar! ¡Aaah! ¡No, la aerodinámica!